Por otro lado, queremos manifestar como grupo parlamentario nuestra solidaridad y pedir la pronta aparición a las autoridades que correspondan de Ruiz Salgado, alias El Santo, creador del sitio El Santuario que es un personaje muy destacado en las redes sociales del país y actualmente desde el sábado, 8 a las 23 horas, no se sabe de su paradero él ha hecho fuertes denuncias, ha sido un seguidor de todo el proceso postelectoral entonces también como grupo parlamentario estamos pidiendo a las autoridades que corresponda a federales y locales su pronta aparición entonces básicamente es lo que queríamos comentar reiterar lo que señalamos el día de ayer con algunos de ustedes que el día lunes que hay junta de coordinación política y que se va a someter a consideración la posibilidad de un calendario de comparecencias del gabinete federal estamos planteando en primer término la comparecencia de Genaro García Luna nosotros queremos que sea ante el pleno porque tiene que dar un balance excepcional de este fracaso estrepitoso con más de 90 mil muertos que ha significado esta guerra que se emprendió sin estrategia y con total irresponsabilidad eso sería lo que queremos aportar si hay alguna pregunta es con toda confianza Diputado, sobre el tema de Acapulco que comentabas hace un momento ¿cuál va a ser la acción que ustedes van a emprender? porque efectivamente ocurre, hay un pasivo de mil millones de pesos y los 5 mil trabajadores del puerto han dejado de cobrar incluso dos quincenas seguidas ¿qué van a hacer? ¿qué acción van a emprender? ¿un juicio político? porque bueno, el presidente municipal es ahora diputado federal bueno, es un comité de entrega y recepción que instruyó ahí Luis Walton nosotros lo estamos acompañando solidariamente para que todo este proceso se dé con total transparencia él ha dicho que no habrá cacería de brujas pero tampoco habrá impunidad vamos a estar muy al pendiente y evidentemente si hay, como se advierten ya de entrada responsabilidades de carácter administrativo y de carácter penal pues evidentemente que tendrá que haber un castigo ejemplar a los responsables de este atraco porque el municipio lo recibieron con una deuda aproximada de 79 millones de pesos y es un hoyo negro en el que se habla de hasta 1.500 millones de pesos es una corrupción extrema y también es un ejemplo de cómo se utilizan los ayuntamientos y los estados como cajas de financiamiento a campañas y proyectos electorales el caso de Acapulco es un caso monstruoso de impunidad como también lo fue en su tiempo y lo sigue siendo el caso Coahuila y otros más, ahora lo que estamos viendo con Chiapas donde como si pidiera un café o cualquier cosa pide el gobernador 5.000 millones de pesos al Congreso es decir, hay una orgía financiera en los estados y municipios y esto es con cargo a los ciudadanos y esto no se puede permitir nosotros, si el alcalde electo y próximo presidente municipal de Acapulco emprende acciones de carácter penal y impliquen también acciones de carácter constitucional para declarar un juicio de procedencia nosotros vamos a ser solidarios con él desde ahorita lo decía gracias